Los Zoros Dorados XL tuvieron mala presentación en casa, al perderlo invicto frente a los perros negros de Naucalpan, quienes los apabullaron 55 por 6 en la tercera semana de actividad del fútbol americano Onefa Conferencia 4 Torneo Juvenil Primavera, pero en un día histórico porque volvieron al campo quirásco los aurinegros en un torneo oficial, señaló el hate coach Ángel Levy Vargas Morales. Sí, la verdad, estamos felices de que otra vez estamos devueltos, otra vez están las familias aquí, otra vez está la gente apoyándonos, volvemos a levantarnos. Previo al duelo en ceremonia inaugural encabezada por el presidente del club, Mijair Jaquín Santi Esteban, quien hizo entrega de un reconocimiento al profesor Ariel Ortiz por su larga trayectoria dentro del periodismo deportivo y respaldo a la institución Oro Negra, que volvió al emparrillado, donde el mismo directivo jugó y el actual head coach, quien dijo. Sí, la verdad es que sí, me trae muchos recuerdos, hace rato se me salían las lágrimas, se me volvieron los ojos, porque fue inevitable llegar y recordar cuando uno era niño y uno venía y de pronto te toca transmitir lo mismo, entonces es una sensación muy padre, yo me siento muy contento de esto, de que estén las familias otra vez, de que volvamos a regresar del fútbol americano a la organización y pues estoy muy contento de todo esto. Ahora la marca de zorros dorados XL es de par de triunfos y una derrota y dentro de la cuarta semana de actividad del próximo sábado en el mismo inmueble, serán anfitriones de los linces de la Universidad del Valle de México ante quienes buscarán rectificar el rumbo. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.